Saludando a todo el colectivo del Museo del Señor, gracias a las pinturas que trajo Ani y Andreas. Estamos haciendo el rapo. Irmar. Spini, ¿no? El Spide González. Irmar, Spide González. Así va quedando la figura. Ahorita mirando Alicia Grandez. Sí. Que yo te había puesto una foto de un hombre que yo pinté Spide González por la tinta una vez. ¿Ah, sí? Hacía como en 2018. Y lo tenía ahí puesto en Alicia Grandez. ¿Ah, sí? Ajá, yo ve. Es que bien. Está dentro de barrio. Queda un espacio ahí para cuando el hombre venga que lo firme. Eso sí. No. Ahí al frente, ahí donde tiene la carita ahí, lo dejamos de blanco en una nube. ¿Para qué lo firme, sí? ¿Para qué lo firme, sí? Yirmar ha nacido en Puerto Fejada, pero desde cinco años llegó a Siloé y empezó a trabajar en el cementerio Jardines de la Aurora como jardinero. Hoy es clasificado a los olímpicos, uno de los tres silodeños y negros, el poder negro, a los olímpicos. Barbie Ortiz, Jaqueline Retería y Yirmar González. Así está, sí. Sí. Y Tak. Protocol, sí. Gracias.